El móvil de exteriores, Matías, adelante. Bueno, estamos en la inauguración del anexo del Palacio de Justicia, un edificio divino que está justo enfrente del tradicional Palacio de Justicia, más conocido como Tribunales, en la calle 9 de Julio al 400, en donde están asistiendo las principales autoridades de justicia y también el Poder Ejecutivo de la provincia. Y estamos justamente con Edmundo Jiménez, el Ministro Público Fiscal, con quien vamos a hablar de una noticia que tiene que ver con la postergación de la provincialización de la lucha contra los dealers, contra el narcomenudeo, contra la venta de droga a menor escala. ¿Cómo toma este anuncio, esta noticia de que se posterga para el año que viene la aplicación de esta ley? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Mire, nosotros hemos planteado un tema legal con respecto a la ley y por cierto que hace falta ajustar muchas situaciones y elementos como ser la parte jurídica, como ser la parte de recursos. Y ahora también el Poder Legislativo ha conformado una comisión que supongo que nos convocará para que podamos trabajar juntos y poder ir resolviendo los problemas, planteándolos y dándoles soluciones y ir buscando. Por cierto que es un tema, yo lo dije muchas veces, el problema más importante que tiene el país es la droga. Y tenemos que tratar de hacer algo, de poner todo lo que tenemos, nuestra fuerza A en función de esta lucha contra la droga. Pero por cierto que también tenemos que hacerlo bien, porque si no por hacer algo y no hacer nada al final, hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien, para eso hay que tener recursos, para eso hay que tener elementos para hacerlo, para eso hay que tener capacitación. Eso quería consultarle para que se entienda. Digo, para poder provincializar esa lucha, ¿qué es lo que tiene que suceder al menos en la estructura del Ministerio Público Fiscal? Mire, la provincia puede trabajar en este tema desde muchos ángulos, no solamente desde el ángulo de la adhesión a la ley nacional, sino desde muchos ángulos que en mi juicio también son tan o más eficaces que la adhesión a la ley nacional que en otras provincias que improvisaron y lo hicieron quizás muy sin tener en cuenta las consecuencias, no dio muy buen resultado, de manera que nosotros tenemos que pensar bien, recoger las experiencias de otra provincia. Y yo tengo propuestas para hacerle a los legisladores y en la mesa de trabajo para que podamos trabajar, pero trabajar bien y ordenadamente y con los recursos suficientes y poderle dar una respuesta a la gente en este tema, como lo repito, tan grave. ¿Podría adelantar alguna de esas propuestas justamente que se van a empezar a dialogar para poder aplicarla en septiembre del año que viene? Mire, entre las propuestas puede ser la de que todos los operativos se pudieran hacer por la provincia y trasladarlos a la Nación, que es quien tiene competencia dentro de esta materia. Pero nosotros colaborar con todo eso desde la policía de la provincia, desde el Ministerio Público, desde los jueces de la provincia, desde las medidas que se pueden tomar, desde las investigaciones que se pueden realizar, colaborar en esto y llevar a los jueces que sean competentes en materia federal en esta temática. Pero bueno, esto puede ser, como usted me pide, un adelanto nada más de algún tipo o un tema de conversación que pudiéramos empezar a tener en la comisión. ¿Es el principal desafío hacia el año que viene? Este es un desafío permanente, no es solo desde este año, este es un desafío permanente y un desafío que tenemos desde hace mucho tiempo, es una deuda grande con la sociedad que tiene el gobierno nacional y hoy el gobierno provincial quiere también ayudar en todo este tema. Un desafío importante también en el año que viene es el código de procedimientos penal que está puesto en concepción, en forma piloto y que lo vamos a implementar este año que viene en la capital. Bien, la última porque sabemos que ya comienza el acto justamente de la inauguración del edificio. Los principales objetivos, usted me decía que tienen que ver también con poder concretar esta ley, pero ¿cuáles son los otros objetivos que tiene el Ministerio Público Fiscal para el año que viene? Mire, nosotros tenemos desde el Ministerio Público Fiscal, a pesar de que crecimos mucho, tenemos mucho, hemos implementado muchas oficinas, como ser el SIF, el laboratorio, tenemos que incorporar nosotros más tecnología y necesitamos más espacio físico, esto sería lo inmediato. ¿No habrá un pedido formal? Y la capacitación es nuestra apuesta para combatir el delito, porque sin estos elementos hoy en día no se puede. Hoy en día en el tiempo de la informática, de la cibernética, de la tecnología, de Internet, nosotros no podemos seguir con los métodos antiguos, tenemos que incorporar nuevos elementos que los hay y con los cuales la delincuencia se vería mucha dificultad. Muchas gracias, Ministro. Gracias a usted. Hasta ahí entonces la palabra de Edmundo Jiménez, le agradecemos estos minutos porque recordemos que va a comenzar a las 9 este acto en donde se van a reunir las principales autoridades judiciales, obviamente los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que ya están llegando de a poco, también el Ministro Público de la Defensa, Washington Navarro Dávila, va a estar aquí también el Gobernador Mansur, el Vice Gobernador Osvaldo Jaldo, que van a llegar hacia las 9 y cuarto, tenemos entendido, y las principales autoridades de la legislatura, obviamente, y de todos los ámbitos del Poder Judicial que se nuclean aquí para la inauguración entonces de este anexo, les decía, de tribunales, si quieren vamos a pasar en vivo, vamos a caminar hacia el edificio que se inaugura hoy, para que ustedes puedan ir conociendo un poquito. Sí, sí, por supuesto. Muy moderno, miren, vayan observando, las imágenes son realmente impactantes. Y las reuniones que se van a tener hoy aquí son bastante importantes, de hecho, les decía que va a haber una reunión entre la Junta Federal de Cortes y superiores tribunales de justicia de las provincias argentinas y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más conocida como JUGEFUS. Además, se va a presentar el libro Los Recursos Extraordinarios en las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la intervención de María Carmen Bataini, que es presidenta de la JUGEFUS, y de los directores del proyecto, que son Claudia Fdar, que es la presidenta de la Corte Suprema de Justicia Local, y de Rafael Francisco Gutiérrez, que es el titular electo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Luego de ese acto, de la presentación de ese libro, Antonio Estofán, vocal decano del Alto Tribunal de la provincia, va a encabezar la inauguración justamente de este edificio que oficialmente se conoce como Tribunales II. En ambas ceremonias van a estar presentes los demás vocales, como les decía recién, que son Daniel Pose, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos.